muy buenas a todos gente como han estado espero que bien estamos aquí de vuelta con burro cong país el país de el simio mariconazo lo que te lo que te iba a decir que estábamos hablando de grabación antes de de venir aquí de empezar a grabar que mereces del audio y es que ocupamos hablar fuerte vamos a hablar más fuerte o acercarnos al maldito micrófono vamos a continuar en el tercer mundo donde nos quedamos después de vencer a un flamingo gigante pero esto está horrible este nivel es horrible en qué aspecto es horrible creo que de la mitad en adelante de castroso difícil vale más más si de difícil haz de cuenta que si es el nivel que creo más adelante hay como una especie de soga que se mueve sola te subes a las ojo y empiezas a moverse y mientras estás en las ojo solo puedes ir arriba abajo y tienes que ir esquivando abejas y pájaros ¿síbe eso no? si empezamos mal acuérdate que si perdemos todas las vidas empezamos desde el principio ¿o sí? o sea desde donde grabamos la última vez va 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 ocupamos la llanta para algo va ocupamos la llanta para algo ah para eso supongo que era para eso no verdad esos plátanos no 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 me la sabía yo vi bananas vi una llanta dije tiene que servir para algo de hecho cuando sacamos la cap pensé que era para la cap porque esas zonas donde donde revientas el suelo tienes que caer de altura si eres de lo alto ajá bueno tenía el barril arriba de mis hombros el huevo pegó al barril por algún motivo por algún motivo que desconocemos tus pájaros luego tienes que pegar al pájaro para que salga este barril es para algo entonces que coño me estoy sacando todos los jaja ¿qué está pasando? estos te dan bananas si lo que no saben es que ya la había jugado dos veces ajá no ya valió queso agarró las bananas si pero ya 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 valió queso ya no les juro que no he jugado nada eso también lo tienes que controlar cuando van los pájaros o no? como cuando chocan los pájaros lo controlas? no no pero le doy para enfrente de todas formas pero no ya va con el impulso del cañonazo eso ya va automático entonces si ¿qué hiciste? dejarte el turno para que te gasto auto 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 suicidio ya cabron hable bien auto auto automatación automatación laca ¿como? sí con la dosa ¿no? ándale con la llante para eso pensé que era la llante luego ¿qué estás haciendo? no me voy a levantar a 7 de la mañana ¿qué se viste? ah no ahora si lo hice bien ah si puedo como eres más si como eres más ligero despacio míralo míralo lo que diego hizo perdón eso es lo que vibra otro games que pendejo tenía que verlas en orden sí si si hasta vibra en toda la que sigue yo vi que te la aventaste a todas ahí en corto ahorita pero me las aventé a todas a las que a la que se giró ¿qué pasó? ¿pues si ves o no? le subo el brillo con los lentes ya es que no distingue el suelo con la ya tanta paja la dejas bien si no son los pelos en la mano en un momento fui bueno saqué todos los secretos y de repente morí mira si veas que vibra ¿pero no agarraste las otras? ¿por qué le suben al cocodrilo? el cocodrilo hace que le de la vuelta para otro lado ahí tal y si agarras la letra que no es te jodas ya 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 y que te la aventaste con todo ¿qué onda? agarraste como cuatro ahí seguidos los agarras todos juntos y ya supongo que me va a proteger si acuérdate que podemos correr ay güey qué nervios vamos vamos ay con tú y el pájaro el huitrodio el huitrodio el huitrodio es que va más rápido cada vez aquí es donde cae venga si fue donde cae no por favor no me hagas esto agárralo agárralo el bonus el bonus yo pensé que ya te lo da uno no lo tienes que ver vas corre corre y vuelas aprieta mucho la aprieta mucho el botón de salto y vuelvas y agarra todos los que puedas ¿me vuelvo abajo? no 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 es un bonus güey no puedes mover en este no puedes mover sube sube que más para la derecha hay más 4 segundos 4 segundos 2 1 cada 100 cada 100 es una vida yo diría que te deberían de dejar los demás como los sobrantes como bananas esto que es lo de los cacabriditos ajá con un racimo de bananas contamos una vida más ya ya ufff esta loco esta loco vaaaay con sueño y todo y ya te lo hiciste agarra la vida la vida aquí aportando al equipo jajaja a ver a ver ahora agarra el checkpoint ¿o ese es el check o no? ajá lo de arriba lo de arriba es el check yo lo apunto porque él puede verme pero aaaaaay ahí ya está ya nos lo pasamos yo no me ando con cosas gente jajaja no ya se ve es para darle chance a mi compo parece que también juegue que también haga algo espero que no sea esta parte la de los que sea otro nivel pues pero yo me acuerdo que uno de estos niveles es con cuerdos pero me lo parece ahora te veremos ufff hay presiones a la derecha cuando cuando sales en el barrero si ok no jaja pico los colores de aquí que tengo que... saltar en el... en el... buitro ¿Me escuchas? Ya no hay un checkpoint Ahí estoy, ahí estoy Mira, ya hay algo Vengo a salvar ¿Si viste? Si que no te mato Ahí está Cae en la almeja ¿Por qué hay una almeja en un bosque? ¿Y de qué me sirve esto? No sé ¿Y por qué quiero un barril? Pues no sé, porque te metes al otro barril y se... Ahhhh Que cabrones Sí Ni modo No sabíamos Bueno Pero vamos a pasar al nivel que es importante Gracias a Sí, ya te lo vas a pasar Ahí está la flecha ¿Has visto Star Wars? Eh... Vas, vas que hay una barril Las, las, las primeras de Star Wars No, las no son No mames, casi me cago del susto No te digo Pues ya me lo tuve que pasar yo Sí Era como festeja tu mono, baby Sí, pues ¿Qué número es ese mucho, creo? No sé Sí ¿Con ayuda de quién? No sé ¿Podré subir? ¿Sale otro? ¿Sale otro? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, gente, acá mi compadre no va a jugar Va Ya me lo voy a pasar nada más yo porque... No, no, no Vas, vas Agárralo, agárralo Pero al otro lado, ni más Es que iba enfrente, dije, me va a chingar Ah, es que esto... Te decía lo de Star Wars porque esta zona Se parece mucho a uno... De las películas originales del planeta de los Ewoks Que los Ewoks son casi como los castores, esas cosas Como los topos Ajá, estas cosas raras entre rata, topo y... Es un... Ormitorrinco Jejeje Perri ¿Eres tú? Es un perri Estás bien, perri O sea, yo gano videos para que tú te las gastes Eso parece Tú no llegas, ¿verdad? Es que eres más ligera, güey Ja, ja, ja Ah, fíjate bien dónde están los litros Después de que vienen al lado Después de que vienen al lado Trato de ver, pero... Después de la ca... Después de que vienen al lado Después de la... Después de la... De la... Ah, ah... Eh, sí, sí ganaron mis muertos Shhh ¡Bien, baby! Qué güey Ja Pues ya es... Míralo bien caro en el mundo Es que iba rápido, pues... Pero... Se intentó Vas, estás ponte Mujeres castores Y buf... Aquí fue donde fui el carajo ese ratito Yo no sé por qué... O sea, por... ¿Cómo puede ser tan difícil? Si la cosa es tomárselo con calma Porque no hay tiempo, esto no es Mario ¿Sabes a lo que me refiero? Sí En Mario tenías que llegar al final Sí Porque el tiempo y todo eso Tienes todo el tiempo del mundo Ajá Pero es que entre más mueres más rápido te lo quieres pasar Sí ¿Qué dices? Ya lo otro ya me lo pasé así que lo... Tiene que ser fácil ¿Crees que si hubiéramos sacado toda la palabra Kong Nos hubiera mandado al final del nivel? No creo Creo que nos hubiera dado una video o algo así Puede ser No tuviéramos tanta suerte por acá Como el nivel de las minas, ¿te acuerdas? Sí Había visto un video, pero no recuerdo los niveles Más que el de las minas Mira, ese barril servía pastelado, ¿se viste? Ahí se ve como una puertita atrás Ah, perdón No, es parte del juego Oh, ese es un juego Más bien era para el... Para los monos El lagarto ese Ok Solito Solito Ay, qué bueno Que esos se activan solos Hace unas hierbas ahí Bueno, no Sí, sí, la agarré Ya decía en la anterior Agarramos... Ni día cuando agarramos el cheque Ah, y aquí el amigo Argen hablando de Hollow Knight Se lo piensa pasar guiño, guiño Eh, submit Mira, también hiciste lo mismo que yo Ajá, lo poco más Oh, también, no Aquí el amigo Argen se lo piensa pasar de jolona en la dificultad máxima Sin morir, básicamente No, ni merga No voy a ver qué tan lejos llego, pero es imposible realmente Hay jefes en los que me van a matar sí o sí Te lo tienes que pasar a lo loco entonces Porque yo me lo he pensado y he fallado Le calé a lo loco y no Por eso, las dos veces que hemos ido a lo loco, lo hemos hecho bien Y esta vez que me lo he pensado, he muerto Mira, tú también te lo estás pensando ¿Ves? Es que tienes que apachurrarle cuando va bajando, no cuando va a subir Apachurrarle, pues es automático el barril ese Apachurrarle para que te metas al barril Vámonos a... ¿Ves? A ver, después... A ver, te comentabas el otro video de... Del timing Para que te lo pases pues rápido Ajá De que si vas a cierta velocidad todo cuadra Bueno... ¿Por qué está esa banana ahí? Ya nos quedamos sin vidas otra vez, es la última así que... Va a tocar cortar el video, nos vamos a seguir grabando un montón y hasta que lleguemos aquí Ah, no, te va a tocar pasar, ya te meto el barril Dale, 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 dale ¿No hay más banana? Sí, mira, sí, mira, sí, mira Ah, aquí estás ¿Por qué? Sí, cinco bananas más Sí, pero ya no hay cinco bananas más aquí No ¿Por qué hay una banana ahí? A ver, adéntalo No, porque ya hemos muerto Un montón de veces No, pero no ahí Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Suicidarte ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Acuérdate cómo pasarla, chingues rápido Vámonos Así Sí, vamos, así, sí, sí, sí Me pares Dale Dale ¿Le doy? No No, tienes que caerlo al revés Como le hiciste Como intenté hacerle Sí, pero ahí Juntan la banana Pues obviamente No hay nada No hay nada Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe ¿Vas? Es una trampa Solamente que sí sea al revés Que tienes que salir volando ¿O sabes qué puede ser? Que... Que si haces bien el... No, bueno Si crees Que si hicieras bien el bonus El primero salieras ahí Pero no, ¿verdad? No tiene sentido Porque te soltarías el... Checkbook No, ahí no hay nada Creo que... Es la bananita de consolación A ver si juntas una vida Cada que te vas A ver si juntas una vida Sí ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No Qué suerte Oh, es para que no muevas Que es una complicada Por si Por si nos faltan manos ¿O qué? ¿Otra vez? ¿Cuál? Entonces, tardaste poquito Cuando te dije ahí ¿Pero por qué? Eso está... A ver... No, espera... Espera, yo puedo Yo puedo... Tú no mandas en mi vida, papá Estás a quedar en un bucle infinito No ¡Ah, qué guarras! Vas O sea que ahí también tenía que poner la tensión Que nos lo tenemos que pasar Aquí es donde no se queda, ¿verdad? Ajá No, no lo puedes mover En el aire ¿No? No Yo también lo intenté Pero no, no, no se mueve Mira, como que me... Como que quiero pasarle al corto rápido Ajá ¿Quieres que lo haga yo? Que no Yo también soy un pro Dios Y aquí llegamos al bucle infinito Ahora Ahí está Lánza los barriles O sea, aquí caen como dios, ¿verdad? Sí, caen como todos ¡Una vida! ¡Una vida! ¡No! ¡No! Tres bananos Es el de arriba, ¿eh? ¡Uh, viejo! ¡Uh! ¡Ah, ya está! ¡Corre! ¡Ah, no lo iba a agarrar! ¿Ves? Agarrando ritmo ¡La G! Sí se hace, sí se hace, sí se hace ¿Y la N? ¿Y la N? ¡Ah! ¿Qué? Sí, sí, ya tengo que no agarrarme la N No, no vayas por eso ¿Cómo es aquí? Lo de... Haces el intento... ¡Ah, eso! ¡Ah, ya está la salida! Sí, te recuperas, ¿no? Igual se le arriba ¡No, no! ¡No! ¡No! Que tienes que correr, animal ¡Que vete, que quiero subir arriba! ¡No, no llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Sí llega! ¡No llegas! ¡Sí llega! ¡No llegas! ¡No llegas! No, tienes que ser del otro lado ¡Ay! ¿Ves? Tienes que ser de ese lado ¡Vámonos! ¡Sal, corre! ¡Corre! Demostrando que... ¡Ay! 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 ¡Qué bien! Ya se... ¡Al vato, al vato, al vato! ¿Sí? Sí, ve Súbete ¿Dónde vamos? Al nivel anterior, al mundo anterior ¿Acá? Ahí, ahí Y a la candy Al puesto de golosinas Ahí estás No puedes ver el barco, te gigante Bueno, barco, avión ¿Ahí? Sí Bueno, gente, vamos a dejar este episodio hasta aquí Sí Sí, vamos a dejar este episodio hasta aquí Lo dejamos hasta aquí Aquí donde nos quedamos Ajá Aquí Sí Ahí se las dejamos Y nosotros nos vamos por hoy Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Cuídense Cuídense Tomen agua Agua de ubu